Estamos acá para honrar a nuestros hijos y para luchar por la salud de todos. El proyecto de ley no persigue solamente un castigo hacia los médicos. No somos unos perseguidores de la salud y de los médicos. Somos nada más que padres, madres, hermanos, tíos, familiares, que le pedimos a la medicina que nos traten como seres humanos. Que termine esta historia de que cuando uno va a un sanatorio, quien entra es que tenemos para hoy, tenemos un hígado, tenemos un corazón. No, tenemos un ser humano que tiene familia, que tiene sueños y que hoy no es tarde. El proyecto de ley trata de esto. Si nosotros, todas las malas prácticas, ya nos dan trabajo, ya nos dan una carga terrible llevada a ser un proceso judicial, porque están dentro de los homicidios culposos, es indispensable que sepamos que jamás vamos a llevar a un médico por un homicidio doloroso. Pero hay una alternativa intermedia que es la que se plantea en este proceso. Si bien es cierto que ningún médico se levanta con la intención de matar, también lo es que muchos no se han levantado con la intención de curar. Y acá tenemos todas las pruebas, y acá tenemos las dolorosas pruebas. Queremos entonces un tipo penal malapraxis, que nos va a ayudar también a armar una estadística en nuestro país de cuántas muertes, cuántos daños a la vida y a la salud estamos teniendo. Si bien esto no es solo de la Argentina, es patrimonio mundial, y la ONU ya tiene una estadística, la Organización Mundial de la Salud, queremos tener los argentinos nuestras propias estadísticas. Y queremos también aprender sobre el error. Yo sé que los médicos dicen que es un error humano. No es un error humano cortar una pierna equivocada. No es un error humano atender por un hidrogele o por una varis en un testículo y dejar a Gonzalo, por ejemplo, en un quirófano porque la necesita se suele. No es un error humano operar a alguien de amígdalas y que termine muerta en un quirófano desangrada. Y así puedo nombrar cada una de las malas frases que tenemos acá con las cuales hemos perdido nuestros seres amados. No es un error humano. No es tampoco negligencia. El que actúa con negligencia es la persona que sin querer hace algo. Y yo considero que los médicos sin querer no se están preparando y sin querer no nos están ayudando a sanar nuestra vida. Eso es el tipo legal que quizás vamos a llamar temeridad. Una pena que baja entre la culpa y el dolo. Una pena que permita que cada uno tenga la culpabilidad que tenga que tener. En cada causa de cada uno de nosotros tenemos uno, dos, tres culpables. Pero en nuestra sociedad somos todos responsables, todos nosotros, de tratar de llevar esta voz a cada uno de los que tengamos al lado para que a otro no le pase. También el proyecto trata de la suspensión preventiva de matrícula. Y esto no lo hacemos tampoco en nuestro proceso porque de hecho esta ley no nos va a atendir en nuestra causa. Estamos tratando de trabajar para el futuro. La suspensión de matrícula va a implicar cuando el fiscal esté convencido de que este delito existe, que bastante nos cuesta porque hay gente que lleva dos, tres años y todavía no logró imputar a un médico, como en mi caso. Lo que nos va a ayudar esto es que sean ellos los que quieran terminar rápido con este proceso. Si ellos son inocentes, pues entonces que lo demuestren, que se fiquen y que hagan el proceso lo más corto posible. Durante el tiempo en que nos hemos llevado por las causas, estos médicos siguen atendiendo y hay casos testigos de médicos con tres, cuatro y cinco malapractis. Hay médicos en Mar del Plata que luego se van a atender a otro lugar como es San Nicolás, como en el caso de Paul Casas, como ha relatado su mamá. El otro punto es crear un registro de médicos y en este registro comenzaría a regir cuando un médico está imputado y que el fiscal, al momento de imputarlo, vaya a este registro y que luego nuestras autoridades, intendentes, gobernadores y cualquier clínica privada que vaya a tomar un médico tenga la obligación de consultar ese registro para saber quién nos está atendiendo. Porque el derecho a la vida y a la salud es prioritario, es un derecho constitucional, es un derecho con rango de derecho humano, de los mismos derechos que peleamos en la época de los militares. Este también es un derecho humano y nos lo están arrebatando. Gracias. Abrazo, pero es la palabra de todos, de todos los que estamos y de todos los que no estamos. Estamos arrebatando la voz por esto. El último punto de esta ley es pedir que las historias clínicas que ahora entre un proyecto para el cual sean historias digitalizadas lo sean también encriptadas. Porque todos ustedes, yo, todos, hemos padecido que nos cambien las historias clínicas. Entonces sería buenísimo que la historia clínica que se escribe no pueda borrarse, no pueda cambiarse, no pueda alterarse. Y un simple sistema de software podría ser que con nuestro DNI tengamos una historia clínica si estamos en Jujuy o en Tierra del Fuego. Nuestro DNI y una clave que se la daríamos a aquel médico que nos quiera poder. Y con esto también simplificaríamos la tarea de un médico que cuando recibe una persona tiene que ver todo su historial y así lo tendría escrito. Tiene que quedarnos claro que esto no es contra los médicos. Hay médicos de excelencia. De hecho, estamos trabajando para un sistema de salud que sea mejor, que cure y que no nos mate. Pero también estamos trabajando para que la justicia sea justa. Para que todos nuestros hijos tengan la justicia que merecen, ya que no pueden tener la vida. Por todos ellos, les pido que acompañemos, que difundamos, que nos unamos. Porque esta batalla la ganamos entre todos o no la gana nadie. Les doy un abrazo enorme en nombre de todos para todos y en nombre de todos los que tienen nuestra voz para escuchar. Gracias.